Luz Ailín y Mare García, las hijas de Jos Tener que a ti es el ejemplo más preciso de que existe Dios Es la alegría más inmensa para un corazón Es sentir que todos te envidian porque tú lo tienes todo Perderte así es la llegada más injusta de la soledad Es sentir que ya no hay motivos para respirar Es sentir que no tengo nada porque todo me han robado ¿Y yo qué iba a imaginarme que ibas a enamorarte de mi mejor amigo? ¿Quién leía conmigo? Tus renglones, tus cartas, tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías cuando a mí me adorabas ¿Cuál sería mi pecado si él fue siempre mi amigo? ¿Por qué me ha traicionado pa' quedarse contigo? Dios bendiga su suerte, si su suerte es tenerte Cuando sienta quererte, que no le hagan lo mismo ¿Por qué puede acordarse de lo que ha hecho conmigo? ¿Por qué puede dolerle como a mí me ha dolido? Yo puedo perdonarte, arruinar mi camino Pero si él te traiciona, no regreses conmigo ¿Yo qué iba a imaginarme que ibas a enamorarte de mi mejor amigo? ¿Quién leía conmigo? Tus renglones, tus cartas, tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías cuando a mí me adorabas Fue mi mejor amigo Mis mejores amigos Coco Contreras Ali Guerrero Y John Jairo Men ¡Hey, yo! 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 Perdonaré Que te vayas sin despedirte Pues lo entiendo bien Que aunque me lo expliques mil veces No comprenderé Que entre millones de personas Te perdí con un amigo Recuerda bien Que lo más bello de la vida Es la sinceridad ¿Por qué decir tantas mentiras sin necesidad? Que no tenía que hablarte mal de mí Para tener tus besos Y se aprendió tu inocencia Hizo lo que querías Se metió en tu conciencia Porque te conocía Te hizo un mundo perfecto Te contó mis defectos Pero nunca te dijo Que eras tú el alma mía Empezó a enamorarse Pero no dijo nada Comenzó a traicionarme Porque tú le gustabas Tú no te dabas cuenta Pero me traicionabas Pues jamás me contaste De todas sus llamadas Apuesto que te dijo Que lloraba conmigo Cada vez que decías Que habíamos terminado Me siento confundido Y tan decepcionado Que por su hipocresía Se volvió mi enemigo ¿Yo qué iba a imaginarme? Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo ¿Quién leía conmigo? Tu renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas ¿Yo qué iba a imaginarme? Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo ¿Quién leía conmigo? Tu renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas Fue mi mejor amigo Fue mi mejor amigo